Bienvenidos a esta nueva batalla de rap Esta batalla es más especial Ya que se enfrentan dos personajes de un mundo diferente Por un lado tenemos a Gailo Foye Y por el otro a Jack Byers Gailo Dutur Ha llegado un enfermero y hace disparo certero Que te encaje, te rebaja como si fueras florero o florista Nadie se cree ya lo que tú haces Yo en realidad lo sé porque me lo dijo Gaffe Que es que no soy bueno, que soy un fracasado Más bien pienso que eres tú el que nunca ha follado Vale, Jack, controlo mis palabras Obseso, compulsivo y en tu círculo no hablas Eres el nuevo Hitler, Stalin o Franco Y mira como fluyo, con palabras te desfranco Yo lo hago elegante y no me avergüenzo ¿Ves? Eres el diablo reencarnado, ¿no crees? Me pusiste un polígrafo, ¿estás enfermo o qué? Voy a fumar un pitillo junto a Shaq y otra vez Mi apellido es Foye y no ha sido por nada ¿Por qué crees que tu pan se ha quedado embarazada? Y este ha sido Gailo Foye, vaya nombrecito Jack, tu turno Cuidado con lo que vas diciendo, maldito Foye He vencido a rivales colosales, ¿tú te oyes? Cuando digo algo, tú siempre me asientes No me hagas analizar tu ADN, no me dientes Deja de fumar y a Shaq y fuera de esto Si estás en mi familia te voy a poner bien recto Perfecto, era Kevin No entiendo por qué mientes Si tu primera vez fue con tu asistente He sido un espía trabajando con los grandes De ti no hay cosa que no sepa este grande Anda, cuéntale a todos los que nos oyen Que tu nombre verdadero no es otro que Gailo Foyen No tienes malas suertes, que eres fracasado Les daría un premio a tu familia por pirados ¿Isla Foyen? No hay nada más patético Anda, ven a chupar este pecho sintético Y este ha sido Jack Pops Tú decides el ganador Y este ha sido Jack Pops 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 Gracias por ver el video